Yo te imagino una sirena, una sirena del puerto escondido Yo me imagino un marinero, que tiende siempre sus redes vacías La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar Yo te imagino una sirena, una sirena del puerto escondido Yo me imagino un marinero, que tiende siempre sus redes vacías La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar La sirena viene hacia mí, voy a atraparla en mi red marinera Me espera para nadar, loca de risa y la espuma del mar La tarde ya va cayendo como despidiendo el bello día y en el viejo campanario revolotean las golondrinas. La tarde ya va cayendo como despidiendo el bello día y en el viejo campanario revolotean las golondrinas. Vuelan todas las palomas buscando sus nidos en la serranía y yo agarro mi guitarra para entonar esta melodía. Yo no sé quién sería de la vida si no tuviera alegría no la viviría. Yo no sé quién sería de la vida si no tuviera alegría no la viviría. La tarde ya va cayendo como despidiendo el bello día y en el viejo campanario revolotean las golondrinas. La tarde ya va cayendo como despidiendo el bello día y en el viejo campanario revolotean las golondrinas. Vuelan todas las palomas buscando sus nidos en la serranía y yo agarro mi guitarra para entonar esta melodía. Yo no sé quién sería de la vida si no tuviera alegría no la viviría. Yo no sé quién sería de la vida si no tuviera alegría no la viviría. No la viviría. No la viviría. No, no. No la viviría sin ella. No la viviría. Cariño, no te vayas, no nos dejes. Cariño, si te vas, no vayas a olvidar lo que a ti dejaste. Disposo siempre fiel, tus hijos y tu hogar porque nos cambiaste. Me duele de verdad que trates de encontrar otro amor igual. Te juro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Te juro que en la vida no lo vas a encontrar, no lo vas a encontrar. Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora. Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo. Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora. Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo. Si por un día y me dejas, te deseo mucha suerte No sé lo que pasó con ese gran amor que un día me juraste No sé si terminó o fue que no existió si solo me engañaste Me duele de verdad tu extraño proceder y ese desamor Si todo fue mentira, que triste es la vida, debí olvidar a Dios Si todo fue mentira, que triste es la vida, debí olvidar a Dios Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo No, no nos dejes ahora, si aquí todos te queremos Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo Pero hay amor, te pido por favor no te vayas ahora Pero hay amor, te pido por favor no me dejes solo O plus de arregulaciones para no te vayas ahora Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz, haya amor Así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz, haya amor Así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Dame más calor, que me siento bien, dame más amor Dame más calor, que me siento bien, dame más amor Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Baila bonito, baila bonito, baila bonito. Baila bonito, baila bonito, baila bonito. Baila bonito, baila bonito, baila bonito. ¡Gracias! Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y confiambera Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y confiambera Ay si la vieran bailando la cundia, como mueve de bonito la cadera Ay si la vieran bailando la cundia, como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Oye Leticia ya no seas ingrata, te empeño siempre en hacerme sufrir Si por consencia sabes que me matas, no se lo que quieres hacer de mi Oye güerita lo que yo te canto, quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tu vuelvas a mi Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tu vuelvas a mi Cuando yo recuerdo tus lindos ojos, lloro de pasión con tus labios rojos Extraño el calor en tu cuerpo hermoso, pero extraño más Ese modo de querer, pero extraño más Ese modo de querer Oye Leticia ya no seas ingrata Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Para que muy pronto tu vuelvas a mi Oye Leticia ya no seas ingrata, baila bonito encarnación Oye Leticia ya no seas ingrata, baila bonito encarnación Y en la azucena de tierna mirada, el día en que me diste para mi fue cerrado Bella sonrisa que solo Dios te ha dado, junto con más encantos que tanto yo he deseado Desde que te conocí Te llevo clavada muy dentro del corazón Por linda, por buena, por cariñosa Por linda, por buena, por cariñosa Y frágil como una flor Y frágil como una flor De tierna mirada, el día en que me diste para mi fue cerrado Bella sonrisa que solo Dios te ha dado, junto con más encantos que tanto yo he deseado Desde que te conocí Desde que te conocí Te llevo clavada muy dentro del corazón Por linda, por buena, por cariñosa Por linda, por buena, por cariñosa Y frágil como una flor De tierna mirada, el día en que me diste para mi fue cerrado Y frágil como una flor Pero solo Dios Y frágil como una flor Porque el destino es así No llores más, amor No llores más, amor No llores más, amor Estoy sufriendo ya que tú llorando estás Amor, no llores No llores, que las lágrimas también se acaban Tal vez ya no vuelva más, porque el destino es así Hoy que nos queremos ya, separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor, no llores por favor Estoy sufriendo ya que tú llorando estás No llores más amor, no llores por favor Estoy sufriendo ya que tú llorando estás No llores No llores Te pido que ya no llores No llores más amor, no llores por favor No llores más amor, no llores por favor Un pajarillo que vi cantando Lo vi cantando desesperado Tal vez se le fue su amor Tal vez se le fue su amor Tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando Un pajarillo que vi cantando Lo vi cantando Lo vi cantando desesperado Tal vez lo dejó su amor Tal vez lo dejó su amor Tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando Llorando, igual que, a ti les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de tu querer, igual que A ti les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de tu querer Pobre pajarillo, los dos estamos cantando, pero por dentro, estamos llorando Un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado Tal vez se le fue su amor, tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando, igual que, a ti les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de tu querer Así les estoy cantando, por dentro estoy llorando, por culpa de tu querer ¡Torcito! ¡Oye! Me estuve esperando en la esquina, fumando, yo haciendo rueditas de amor Estuve sentado en el suelo, escribiendo tu nombre en un corazón Me estaba insumiendo de frío, las horas pasaron, la noche cayó Pasé por tu casa cantando, y tú no saliste ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice, ¿quién eres? ¿qué haces? ¿qué esperas aquí? Le dije yo espero a mi amada, pero si no sale, me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado, tendrás que buscarme y pedirme perdón Por poco hoy me muero de frío, fumando y haciendo rueditas de amor Pero que plantón me diste Pero vendré, no importa, no importa Seguiré haciendo rueditas amor, aunque venga la patrulla nuevamente Seguiré esperando, sí Y un pajarillo que vi cantando Lo vi cantando desesperado Tal vez se le fue su amor 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 Y así estaba llorando Un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado Tal vez se le fue su amor, tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando, igual que así les estoy cantando Por dentro estoy llorando, por culpa de su querer Igual que así les estoy cantando Por dentro estoy llorando, por culpa de su querer Ay, cuanta pena embargan todos los sentimientos cuando saben amar Como en el pajarillo, los dos estamos cantando, pero por dentro los dos estamos llorando Un pajarillo que vi cantando, lo vi cantando desesperado Tal vez se le fue su amor, tal vez se le fue su amor Y así estaba llorando, igual que así les estoy cantando Por dentro estoy llorando, por culpa de su querer Igual que así les estoy cantando Por dentro estoy llorando, por culpa de su querer Por dentro estoy llorando, por culpa de su querer Por dentro estoy llorando, por culpa de su querer Por dentro estoy llorando, por culpa de su querer Voy a rezar Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Cuando yo recuerdo tus lindos ojos Lloro de pasión por tus labios rojos Extraño el calor de tu cuerpo hermoso Pero extraño más ese modo de querer Pero extraño más ese modo de querer Oye, de ti se llaman, seas ingrata Te empeñas siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Si por tu ausencia sabes que me matas No sé lo que quieres hacer de mí Oye, güerita, lo que yo te canto Quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo Para que muy pronto tú vuelvas a mí ¡Gracias! 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 En la ribera del río Está un pajarillo cantando Su canto se escucha muy triste La noche la pasa llorando Al acercarme le dije Ya no llores pajarillo Tu amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Tu amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarillo Nada ganas con llorar Los amores que se han ido Otros pronto llegarán Ya no llores pajarillo Nada ganas con llorar Los amores que se han ido Otros pronto llegarán ¡Gracias! 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 Su canto se escucha muy triste La noche la pasa llorando Al acercarme le dije Ya no llores pajarillo Tu amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Lo mismo me ha sucedido Lo mismo me ha sucedido Tu amor te ha abandonado Lo mismo me ha sucedido Ya no llores pajarillo Nada ganas con llorar Los amores que se han ido Los amores que se han ido Otros pronto llegarán Ya no llores pajarillo Nada ganas con llorar Los amores que se han ido Otros pronto llegarán Otros pronto llegarán Otros prontos llegarán Quiso olvidarme de tu amor Más mis recuerdos tienen cita Lejos de aquí, dentro de allá Por olvidarte tengo prisa Aquí en la mesa de este bar Quise encontrar la alegría Con cigarrillos y licor Y una mujer por compañía Quise olvidar aquel amor Y en otros labios tu calor Pero jamás nadie me amó Como tu, como tu, como tu me amaste Como tu, como tu no hay nadie Aquí en la mesa de este bar Quise encontrar la alegría Con cigarrillos y licor Y una mujer por compañía Quise olvidar aquel amor Y en otros labios tu calor Pero jamás nadie me amó Como tu, como tu, como tu me amaste Como tu, como tu no hay nadie Como tu, como tu, como tu Como tu, 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 como tu Dicen que es pecado ser amante Si es así, por ti seguiré pecando Si es así, por ti yo iré soportando Castigos que he de pagarlos Si yo mismo lo he buscado No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante Dicen, dicen que es pecado ser amante No importa, seguiremos pecando Seguiremos pecando Dicen que es pecado ser amante Si es así, por ti seguiré pecando Si es así, por ti yo iré soportando Castigos que he de pagarlos Si yo mismo lo he buscado Perdón, perdón te pido Dios mío Si acaso malo es ser amante Pero es amor el que nos damos No tienes por qué castigarnos No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante No me importa el sacrificio, quiero seguir siendo tu amante Dicen que es pecado ser amante Dicen que es pecado ser amante Desde el año doscientos setenta y tres Y hasta hoy en día Y siento que todavía me quiero Junto con estas campanitas de la mano Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin poner en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rodarte Esta noche te me vas, ya te verás Qué difícil tener que dejarte Si aunque sienta que ya no me quieras Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Y a llorar por los mismos dolores Tómate esta botella conmigo Y en el último trago me besas Esperamos que no haya testigos Esperamos que no haya testigos Que murmura conmigo Que murmura la gente Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraños Y a llorar por los mismos dolores Y a llorar por los mismos dolores Salud a todos mis amigos Salud a toda mi gente Salud a todos mis amigos Oye, que grata Estuve esperando en la esquina Fumando y haciendo Rueditas de amor Estuve sentado en el suelo Escribiendo tu nombre En un corazón Me estaba intumiendo de frío Las horas pasaron La noche cayó Pasé por tu casa cantando Y tú no saliste Ni a decirme adiós Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Por poco y me muero de frío Fumando y haciendo Rueditas de amor Llegó la patrulla y me dice ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué esperas aquí? Le dije No espero a mi amada Pero si no sale Me voy a dormir Si quieres que vuelva a tu lado Tendrás que buscarme Y pedirme perdón Por poco y me muero de frío Fumando y haciendo Rueditas de amor ¿Qué dijiste? Ya se me llevó, ¿no? Pero vendré No importa Aunque déjame a la patrulla No importa No importa Seguiré haciendo Rueditas de amor Oye A veces el destino nos separa Pero solo Dios ha de preferir Oye Un saludo para los amigos De Nueva York Y ver si Chicago Los Ángeles ¿Ok? Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir Pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No, no llores cariño mío Que voy y vuelo Voy a otras tierras No llores Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Porque el destino es así Que tú llorando ya Que tú llorando estás No llores por favor Yo lloro más amor Oye, con amor para ti, me gusta bendita Oye, y otra de las campanitas con amor Toma mi corazón, entre tus manos A ti te entrego mi amor, enamorado Porque seguro estoy, que yo te amo Porque seguro estoy, que tú me amas Toma mi corazón, entre tus manos A ti te entrego mi amor, enamorado Porque seguro estoy, que yo te amo Porque seguro estoy, que tú me amas Son tus ojitos color café, y tu risa tan angelical Mi pasión es tu morena piel, tú mi musa eres sin igual Pero lo que más me gusta de ti Es tu forma de amar Así eres tú, mi linda estrellita Eres tú mi luz, mi niña bonita Dame más amor, vida de mi vida Esta es tu canción, mi musa bendita Oye, siempre serás Mi luz, mi luz, mi luz, mi luz Mi estrella divina La que siempre me camino y mi vida Esa eres tú, mi amor Son tus ojitos color café, y tu risa tan angelical Mi pasión es tu morena piel, tú mi musa eres sin igual Pero lo que más me gusta de ti Es tu forma de amar Así eres tú, mi linda estrellita Eres tú mi luz, mi niña bonita Dame más amor, vida de mi vida Esta es tu canción, mi luz, mi luz, mi luz Mi luz, mi luz, mi luz, mi luz Mi luz, mi luz, mi luz, mi luz Audio jungle 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 Audio largo Doom Audio jungle Audio jungle Audio fusion Audio jungle AJator Audio jungle Audio jungle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!